El Alocuente Sé que la vida no es vida sin ti Que el amor y la felicidad La da solo tú Ni el dinero, la fama El placer ni el poder Pueden llenar el corazón Ni aliviar el dolor Yo quiero volver mis ojos a ti Poder detener tan cerca de mí Rendir mi alma a ti Eres tú Lo que más quiero y jamás Voltear hacia atrás Me quiero quedar todo el tiempo en tu hogar Al caminar por las calles de la ciudad Puedo ver una gran nube de gente Que viene y va Siguen buscando el remedio Para su corazón sanar Preocupados por la vida Sin querer a quien la da Yo quiero volver mis ojos a ti Poder detener tan cerca de mí Rendir mi alma a ti Eres tú Lo que más quiero y jamás Voltear hacia atrás Me quiero quedar Todo el tiempo en tu hogar Y yo quiero volver Mis ojos a ti Poder detener tan cerca de mí Rendir mi alma a ti Eres tú Lo que más quiero y jamás Voltear hacia atrás Me quiero quedar Todo el tiempo Te quiero volver Mis ojos a ti Poder detener tan cerca de mí Rendir mi alma a ti Y eres tú Y eres tú Lo que más quiero y jamás Voltear hacia atrás Me quiero quedar Todo el tiempo en tu hogar 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 Gracias por ver el video.